por mi salud vamos a empezar este juego no creo que no hay ruedas porque lo acabo de estudiar pero este es mi video que es tan estudiar esto es petición a un suscriptor que dice que se hubiera ido estudiando hace mucho que no puedo no creo que estaba estudiando desde hace mucho tiempo no creo que esto fue y no se tocan de mirada y tampoco te sirven de grabar este operativo y tal dejes de comentar en esta video de esta todo se va y empecemos y 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 ¡Gracias! 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 Bueno, no ha sido tan buena que ligamos, pero empezamos otra vez. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Bueno, pero como siempre hay una revancha. Vamos a ver. 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 ¡Gracias! 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 ...y seguiría así hasta que lo derroten... no, hasta que me canse mejor 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 me canse mejor me canse mejor